Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo un gameplay de un juego de playstation 5 que lo regalan con el plus y bueno pues ha salido en muchos en muchas presentaciones de playstation en muchas historias y vamos vamos a verlo vamos al menú vamos a buscar lo que lo tengo por aquí en juegos instalados es el book snacks este juego raro raro no es exclusivo de playstation 5 también ha salido en pc y vamos a ver de qué va porque es de gente que caza animales con forma de comida se los come y les salen partes de comida no entiendo vamos a jugar vamos a ver esto porque es así book snacks venga jugar este juego regalan con playstation plus como veis hay una sandía que parece un hipopótamo un cangrejo con trocitos de manzana y como veis carga a la velocidad de la luz ajustes que ajustes puede tener desenfoque movimiento campo visión bueno pues juego vamos hueco libre no esperéis gran cosa de este juego a lo mejor luego mola estamos en el sea of this vamos a tomar por el culo he perdido vale anda he perdido no sé que me ha atropellado saltar un pico ay mira si me veo vale no puedo coger nada por qué pasa en minecraft y esas manos de oso amoroso que tengo coño ostras como veis como veis el juego no es gran cosa gráficamente para ser playstation 5 ni de coña pero bueno a ver si le encontramos la gracia hay cosas que se mueven por el mundo vale era era una cosa que vuela con forma de pizza bien hace dos semanas o sea y 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 vale soy periodista voy a la isla esta de gruñi de la isla snack esta y tengo que buscar a una tal era una fresa oye este juego puede estar gracioso eh aunque tiene pinta de ser la mierda más grande del mundo puede que esté gracioso vale vale hay un señor bueno un señor como se le llame a estos bichos soy periodista canelo que pasa canelo y 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 este juego va a estar mucho más instalado en mi consola en la consola pero bueno yo no voy a ser yo el que no le dé una oportunidad Vale, hay un bicho que vuela, pero los bichos que vuelan va a estar chungo cogerlos, ¿no? Digo yo. Bueno, espera. ¿Puedo...? ¿Vale que estamos ahí? Se engancha, bichisnas, trampas, lengua. Ah, vale. ¡Ah! O sea que puedo, puedo dejarlo... Puedo dejarlo de tal forma, por ejemplo... Por ejemplo, ahí. No acabo de entender. Una... Uy, mira, aquí hay otra historia de estas. ¡Venga! ¡Venga! Guardar. Guardar. Por aquí no puedo subir, así que vámonos por aquí. Me queda un bicho solo. Bichisnax, bichisnax. Bueno, pues... Pues nada. ¿Vale? No sé. No sé. No sé cómo, 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 cómo se hace. Bueno. Ohela. Soy idiota. A ver Justamente no vas a entrar Pues nada Vamos a hablar con el canelo este de las narices A ver que le pasa A ver una zanahoria A ver otra zanahoria Y una fresa Canelo Torrija A ver una zanahoria Um, sorry if this is a stupid question, but, uh, what are you doing out here? Oh, you got the film, I helped Lisbeth make that, I know who you are, you're the journalist, I knew it was stupid to ask, Lisbeth said you'd be coming, we're a bit late though, still, it's my job to show you the way to town, follow me Pues vamos a seguir a este señor Voy a jugar un ratito más Pero, no sé, a lo mejor le tengo que dar una oportunidad Vale Vale I don't know where Lisbeth is I was out here looking for her But who knows, maybe she will be there when we get back I'm sure she wouldn't want to miss her interview with you I'm ready to go buddy Bufe de jardín Bufe de jardín Huh, you're still alive, thought you'd have starved to death by now Nope I found a journalist They're also pretty good at hunting bug snacks I was gonna bring them back to Snacksburg That's nice Don't you wanna come with? No W-why not I got my paws full with my ketchup crop Without Lisbeth around to catch bug snacks I gotta keep us all fed Uh, we can't just eat ketchup Well, it's better than nothing You want us to die out here? No, no, but, uh But this garden is just so far away from everybody Maybe you could start another one in town Call this one quits I don't quit Now kindly leave Take a ketchup for the road Bunger, 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 bunger Whoa, darn bunger, get out of here Stranger, I could use your help This bunger goes wild for ketchup There's a pen set up nearby Take my sauce Gather up some ketchup and use it to lead the bunger over yonder ¿Qué me estás contando? Ah, pero, espera, espera, espera Pero, a ver Necesitaré ketchup, ¿no? Ah Hasta el corral Conca Buke 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 A ver, a ver, canelo este ¿Esto qué le pasa? Bocatoritos... Bueno, voy a dejaros a vosotros, a vosotros, la responsabilidad Atrapa un fritaraña La responsabilidad de que siga jugando este juego No lo vayáis a instalar Pero, si os ha molado, hacerlo con comentarios No hacer muchos vídeos, pero si os ha molado Me lo ponéis en los comentarios, le dais al like fuerte, lo compartís Para que, pues eso Bonge, 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 bonge Las fritarañas son esas, ¿no? Frutimiga, no, esa es la frutimiga Tengo que cazar un quién Un fritaraña Bronge, 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 bronge Siskabari, siskabari, siskabari Ay, la madre que me parió Que la fritaraña es una araña de patatas fritas Ay, la madre Trepar por la... A ver, pero bajar así huele ketchup Vale Vale, vamos a ver Tenemos que poner la trampita que la voy a poner aquí Friter, friter, friter Friter, friter, friter Mira, 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 mira Ala, para adentro Fritarañas, pues muy bien, chaval Tengo una fritaraña Siskabari Siskabari Y el otro Friter, friter, friter Me mola mucho lo que dicen las... Las estas Da una fri... Da uno... Atrapa una fritaraña y da uno fritaraña O sea que te... Pues nada, para ti Vale Atrapa, tengo que atrapar dos Vale Pues mira, ahí hay una, fijo Bonge, 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 bonge Bonge, bonge, bonge Don't farm No sé Una vez Vale Vale Puedo entender como hay que hacer las cosas Aquí Una y a guardar Vale Ah, bueno Y encima suena el mando Macho Vale Vale, vamos a ver Siskabari Siskabari Guardatela Venga Y que Y te tengo que dar de comer, ¿no? Venga A comer Colega Vale Te sale un... Una seta y un tomate Se oye Se oye En el mando lo que dice la... 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 La bicha Ah, eso es bueno A comer All right Last bit of business Let's get revenge on those bongers Vegarnos Vegarnos ¿Qué quieres? Atrapa a un pocatorito Sí, pero espera Espera, espera Espera Tú Tú no me has dado un... Joder Joder Ah, vale Vale Que es así como lo tengo que coger Una, ¿no? ¿Y qué? Y te lo tengo que dar a ti Ah, no Atrapa Atrapa un bocatorito Esto es un bo... Ah, bocatorito Ah, coño Vale Pero el bocatorito es muy fácil de atrapar, ¿no? Lo pones aquí ¿Y cómo pongo yo el puto bocatorito este? ¿Los cojones? ¿Eh? A tomar por el culo, chato No Joder también estaba todo, vale tuve que colocarle el pantapájaro solo para darles algo más que quiere que lo atrapa un bocadito y como se atrapa una mierda de estas 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 no tengo ni idea no tengo ni idea de como cazarlo pero bueno es tonto, es que es tonto venga, dale, 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 hasta que se vuelvas tonto vale tengo frutimigas, pero voy a hablar con el señor este porque no tengo ni puñetera idea de como cazar al mamón este a ver tu pensé a los bocatoritos lo que vales vale, porque esto es un bocatorito bocatorito, vale y que cojones quieres que haga, tío que quieres que me suba encima tuya te reviente bueno, muy bien estoy atascado en este juego en serio vale, pues nada vale, no puedo cazarlo ¿por qué? porque yo que sé por qué no puedo cazarlo algo me estoy perdiendo ah, y espérate que a lo mejor es así como se caza ni puñetera idea ni como se caza esto uy, y si les y si les y si hago que se peguen entre ellos ay, que no tengo voy a hacer que se peguen entre ellos la 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 jajaja vale vale, vale, vale a comer le sale una patata rizada en el pie porque si ya está venga, hambre bonger, 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 bonger 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 jajaja bueno, estoy tratando de hacer mi viejo jardín de nuevo lo que realmente significa? vamos a ir directamente ya sabes eres un buen guay como dijo Philbo ha sido raro ha sido raro desde que Lisbeth ha sido raro para algunos que otros ah hey seguro que podría usar ayuda con este árbol bueno mejor no no hold on tengo esto bueno vamos a seguir un poquito más pues solo por por ver ya lo que pasa porque ya ya estoy ya estoy intrigado bueno mira mira no vamos a dejarlo aquí y lo mismo lo que os he dicho vosotros vosotros sois los que decidís si este juego sigue aquí con esto capítulos sueltos así muy relajados la serie relajada para echarnos unas risas y poco más así que ahí tenéis vosotros me lo ponéis en los comentarios con vuestros likes y ponedlo 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 muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo adios